Música Julio, acabamos de poner la última parte del deck aquí de la plataforma Me estás explicando algo acerca de cómo se da el tratamiento o cuándo se da el tratamiento de esta madera Fernando, se debe esperar por lo menos un año Especialmente cuando uno vive en un sitio donde el clima cambia dos o tres veces al año Es radical, o sea tiene sus estaciones bien marcadas Ajá, como aquí en el Midwest hay cuatro estaciones de clima Este por ejemplo no se debe hacer nada hasta el año que viene este mismo tiempo O sea todo un año completo Un año completo Porque así la madera se puede absorber todos los cuatro climas Los cuatro climas, o sea ha pasado por las cuatro estaciones Exactamente Y qué es lo que pasa cuando estamos en verano por ejemplo, qué le pasa a la madera Ok, como estamos en verano el sol va secando Ok Y se va encogiendo Encogiendo la madera Exacto Ok Y cuando llega el otoño El otoño y el invierno ya la madera va expandiéndose porque comienza a absorber la humedad Exactamente De la verdad Amante Mi 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 clear Y ya está. 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 Y ya está.